Para manifestarme en contra de los berrinches de Lorenzo, Lorenzo Córdoba no es el INE. El INE son los miles de brigadistas, capturistas y funcionarios de casilla que sí ayudan en los comicios electorales. Lorenzo Córdoba le sale muy caro al pueblo de México. Dice que no hay para revocación de mandato, pero sí tiene 220 millones de pesos para 40 de sus asesores personales. Dice que no hay para la revocación de mandato, pero sí tiene para gastar 800 mil pesos anuales en comidas y 85 mil pesos diarios en viáticos. Dice que ya no tiene y ya no le alcanza al pobrecito para la revocación de mandato, pero lo que no le alcanza es la congruencia para bajarse el sueldo de 300 mil pesos mensuales. Lorenzo Córdoba se dice guardián de la democracia, pero realmente la tiene secuestrada.